Tercera renovación. El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y el director general de la Cooperativa Valenciana Consum, Juan Luis Duritz, han firmado la renovación de la Cátedra de Empresas, suscrita por ambas entidades en el año 2007, y que posteriormente fue renovada por convenio en 2010 y 2013. Nosotros lo que esperamos es continuar creciendo en ella, buscando nuevos nichos de colaboración que nos abran en nuevos caminos de nuestra organización, actividades que podamos analizar, estudiar e innovar y crear fórmulas nuevas para afrontar todos los retos que nos van a venir en el futuro. La Cátedra Consumo-PV fue creada con la finalidad de promocionar y desarrollar actividades tanto para el estudio como para la mejora del proceso de comercialización de mercados de una empresa de distribución minorista, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y al Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Con esta iniciativa se pretendía potenciar la relación entre la Politécnica y la Cooperativa Valenciana. Creemos en la colaboración empresa-universidad, creemos que ahí es un foco de innovación importantísimo. La universidad aporta frescura, es la frescura de la juventud, del comenzar, con nuevas ideas y además con preparación teórica y técnica y creo que es un buen conjunto de experiencia, formación e innovación que hace que las empresas avancen por el camino que nosotros pensamos que debemos avanzar, que es con la innovación. Renovada la cátedra, Consum seguirá colaborando en la formación de los alumnos de la UPV y en las labores de investigación, centradas los últimos años en geomarketing. Seguimos trabajando en la línea del geomarketing porque es una línea novedosa, ya estamos en un periodo de madurez y estamos desarrollando modelos cada vez más sofisticados y también hemos entrado en la línea de Google Maps, todo relacionado con las tecnologías, con la comercialización, con el comercio minorista. Nosotros estamos encantados y para el futuro queremos seguir profundizando en ese tipo de actividades. Estamos también explorando la vía de unir eso a redes sociales, entonces vamos a hacer también un esfuerzo por estudiar la venta online. Consum inició su andadura en el año 1975 como cooperativa de consumo con la apertura de su primer establecimiento en la localidad de Alacuas y un colectivo de 600 socios. Actualmente desarrolla su actividad en el sector de la distribución a través de una red comercial formada por más de 660 supermercados propios y franquicias charter. Tiene una plantilla que supera a los 12.400 trabajadores, más de 2.600.000 socios consumidores y está presente en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía.